Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier que sea la hora a la cual estáis viendo esto Bienvenidos a la tercera parte de Blender Mania 3D de Howe & Pilot Ready En el cual estamos dedicando a ese Howe & Speeder, tercera parte Vamos a comenzar sin más dilaciones, es decir, sin entretenerme tanto Así que nos vamos a ir directamente a la pantalla completa Yo creo que ya lo tenemos aquí, voy a comprobarlo Sí, está ahí, ese pantallazo que habéis visto era justamente el OBS Que es la aplicación que estoy utilizando para grabar esto Y vayamos allá Tenemos justamente este, es el Speeder que nos había quedado La verdad es que me gusta bastante, ¿vale? Está basado en una ilustración de Ian McKee ¿Vale? Que es un ilustrador fabuloso y tal Que podréis encontrar en Debian Art Y realmente es interesante, ¿vale? Le vamos a hacer modificaciones, ¿vale? O sea que, bueno, es un tanto especial, ¿no? Y vamos a ver cómo esas modificaciones van a quedar súper bien, ¿vale? Para empezar lo que vamos a hacer es crear la parte de fuera o la parte de dentro Yo creo que la parte de dentro para poder disponer de más espacio, ¿vale? Vamos a crearle aquí el decorado, ¿vale? El decorado a este elemento que tenemos aquí Está claro que si yo elimino este vértice, ¿vale? Me va a eliminar todo lo que contiene aquí, ¿no? Y si elimino este me va a eliminar todo lo que contiene ahí Así que me queda otra que coger y directamente crear Otras... A la mitad de este y a la mitad de este, ¿vale? Crearle determinadas cosas, ¿vale? Yo estoy viendo que voy a necesitar uno, dos... Sí, yo creo que voy a utilizarle para hacerle una pequeña variación Voy a utilizar algo diferente, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es Control-R, ¿vale? Y voy a crearle... Ahí está Una separación de aquí Pero que sea justamente a esta altura de aquí, más o menos, ¿vale? Y ahora voy a hacer otro Control... ¿Le he dado a Enter? Sí Sí, le he dado a Enter Y ahora otro Control-R, ¿vale? Control-R Que sea justamente en esta ocasión sí que sea una Y la voy a colocar justamente más o menos por aquí, ¿vale? Para que quede bien, ¿vale? Pero también le voy a crear en este de aquí Otra separación que sea Control-R Y que sea justamente... Sí, tendría que ser una aquí Que sea un poquito más abajo, ¿vale? Otra separación aquí, Control-R Que sea esta vez vertical, ¿vale? Así que tengo que ponerme aquí Una y que coja justamente por aquí, más o menos Y otra, yo creo que sí Que con eso sería suficiente para darle una cierta... Una cierta tensión podría funcionar, ¿vale? Vamos a venirnos justamente aquí a ver qué es lo que podemos hacer De momento yo lo que voy a hacer es este... Me voy a situar aquí Y le voy a decir que esta cara, ¿vale? Vale, y no sé lo que me ha hecho Pero así las ha eliminado, ¿vale? Ahora vamos a venirnos aquí, ¿vale? Le voy a crear una separación porque necesito otra vertical aquí, ¿vale? Control-R Le voy a decir que es vertical Pincho y digo que tiene que ser más o menos por aquí, ¿vale? Sí, ahí estaría bien Luego el modelador lo que tiene que hacer es eliminar todas aquellas cosas que no funcionan Pero bueno, vamos a darle un uso, ¿vale? Y decimos que queremos... Concretamente ahora no quiero... Sí, esta de aquí, la quiero eliminar, ¿vale? Vamos a darle a suprimir Y digo que las aristas Y ahí ya me ha suprimido esa y esa Lógicamente... Estás viendo la parte interior del barco y todo, ¿no? O sea, está súper bien Y aquí le vamos a hacer más o menos lo mismo Pero este quiero que esté justamente ahí Entonces lo que hago es necesito irme aquí a las caras ¿Vale? Y le voy a insertar otra cara Que sea más o menos por aquí Y también le voy a insertar otra cara Que es lo que a lo mejor debía de haber hecho antes, ¿vale? Para que veáis que si yo lo hago de esta manera Voy a quitar esto, a ver Para que me lo vuelva a poner Y estas otras dos ¿Vale? También las voy a... Estas de aquí las quiero eliminar Pero no las quiero eliminar tal cual Sino que quiero coger las caras Quiero coger, por ejemplo, las caras Que son esta, esta Esta y esta ¿Vale? Y las quiero... Quiero crear... Crear unas caras que sean más o menos así ¿Vale? Para que veáis cuál es la diferencia ¿Vale? Ahora voy a coger esta cara Esta cara, esta cara y esta cara Y las voy a suprimir Le digo que suprima las aristas Y me ha suprimido No, eran las caras lo que quiero eliminar ¿Vale? Suprimir las caras Las face Y veis que me ha mantenido Estas que tengo justamente aquí Que son esta, esta, esta Estas de aquí Me las ha mantenido Claro, yo quiero darle un reborde Entonces le voy a decir que quiero excluir En el eje de la I Muy importante Y que lo lleve un poquito para allá ¿Vale? De esa manera voy a tener ese reborde Que le va a funcionar muy bien Ahora también le puedo decir un control Creo que es un control B De Bebel ¿Vale? Para que lo redondee un poquito ¿Vale? Ahí estaría bien ¿Vale? Y veo que las ha redondeado Dándome un aspecto bastante interesante Ahora voy a venir por aquí Y voy a decir control R Y voy a decir que quiero una vertical Y que venga por aquí ¿Vale? Que sea más estrecho Así Yo creo que así estaría bien Y voy a hacer exactamente lo mismo ¿Vale? También podría crearle aquí una carilla O algo así parecido ¿Vale? Que lo vamos a hacer ahora Ahora lo elaboraremos Voy a decirle que quiero también Justamente seleccionar las caras Esta cara Crear con la I Esta va a ser un poco más grande Y voy a escalar en cuanto a la I No sería en cuanto a la Z Para que tenga más o menos la misma amplitud Sí, sería ahí más o menos Y esta cara la suprimo Suprimo la cara Me queda de esta manera Ahora voy a seleccionar justamente esto 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 Esta Y esta ¿Vale? Y las voy a excluir Vamos a excluirlas En el eje de la X Que sería el ancho ¿Vale? Lo voy a poner un poco más grande ¿Vale? Y ahora le digo un control B De Bebel Que es redondear Para que me haga Una cierta variación Una cierta redondez En esos bordes ¿Vale? Creo que ha funcionado perfectamente ¿Vale? Ya tengo ahí las dos puertas Vamos a ver como se ve Se ve bastante bien ¿No? Yo creo que sí Bien Ahora vamos a hacer una cosa aquí Muy especial ¿Vale? Y es Yo necesito un cuadrado Así que me voy a situar Justamente ahí Le voy a decir que quiero Crear Con la Y Una cara Que sea así ¿Vale? Pero voy a trabajar con esto Podría haber hecho otra cosa ¿Vale? Si yo lo hago de esta manera Que decíamos Es decir Poniéndole una Y insertar cara Y haciendo un poco más pequeñito ¿Vale? Vais a ver que cuando yo Ahora esté aquí Creo que es así Y yo le dijera Que quisiera Que quisiera Por ejemplo Hemos dicho que Para... Sí Un control R ¿Vale? Que no me salía Ah no Me va a dar exactamente igual ¿Vale? Así que nada Escape 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 Control Z Z Z Z Y Z Vale Ya lo tenemos ahí Bien Perfecto Vamos a venirnos aquí Porque queremos dividir eso Control R ¿Vale? Y le quiero hacer una claraboya ¿Vale? La mitad sería eso ¿Vale? Hay que mirarlo desde atrás ¿Vale? Entonces tengo que darle a escape Tengo que decirle que delante es esto Perdón Delante es esto Y de atrás es esto ¿Vale? Así que tengo que agrandarlo Y estoy viéndolo ya ahora Bastante... No Control Ahí estás Vamos a situarlo Vamos a ponerlo en el centro Porque vamos a trabajar con eso ¿Vale? Bien Una vez que ya lo tengo ahí A esto Control R Y le divido justamente por ahí Que sería más o menos Lo que es un... Sería la mitad ¿Vale? Voy a trabajar con ese cuadrado de ahí ¿Vale? Pero para ello voy a utilizar el cuchillo Con una K ¿Vale? Y tengo que crear Fijaros que cuando llega al centro ¿Vale? Si le creo ahí un vértice Un corte del vértice Puedo cortar ahí Venirme para acá Volver a cortar aquí No Se ha ido ¿Vale? Se ha ido Bien Escape A ver con el K Claro Tendría que haber dividido esto En varias partes ¿Vale? Este de aquí Control R Lo tendría que haber dividido En tres partes Botón de la derecha Y ahora Este de aquí Control R Tendría que dividir En tres partes Control de la derecha Y Enter Y Enter Y ahora sí Ya me va a resultar Mucho más sencillo Incluso si este Este puedo decirle Que vaya a A uno de los De la mitad ¿No? Y es lo que vamos a hacer Vamos a empezar Desde aquí ¿Vale? Vamos a dividir esto Control R Por la mitad Por la mitad Ya está Y ahora este de aquí También Control R Bueno no sería necesario Pues ya me lo va a hacer Así que vamos a dar Empezamos por este De aquí ¿Vale? Sería Por este O por este Por este Control R Tendría que volver A dividir Esta cara Vale Vamos a hacerlo De otra manera Quito esto Porque si no Se me van a ampliar Muchísimo Voy a ir A Los vértices Voy a pinchar aquí Le voy a decir Botón de la derecha Subdividir Y ahora En cada uno de estos Subdividir Ya está Bien Ahora ya puedo hacerlo ¿Vale? Bien Empezamos con la K Desde aquí Ahora me vengo hasta aquí Después a este ¿Veis que aparece? Después a este Me vienes Otra vez aquí Después a este Me vienes Otra vez aquí Después a este Me vienes Otra vez aquí Y ya cerraría El ciclo Lo que tengo que hacer es Escape No No era escape Era enter ¡Ja! ¡La hecha! Aquí Me vengo aquí Me vengo hasta aquí Vuelvo a venir aquí Me vuelvo a venir aquí Vuelvo a venir aquí Me vuelvo a venir aquí Vuelvo a venir aquí Y ahora me vengo aquí Y cuando ya lo tenga Le doy a enter Ahora sí Bien Ahora la parte más interesante Es decirle que quiero Esta cara Esta cara Esta cara Todas las caras Que yo quiera ¿Vale? Las voy a señalar También podría haber Marcado así Bien Y Podría eliminar A lo mejor Algunos vértices ¿No? Si yo elimino este vértice Vale Lo vamos a hacer con vértices Quedaría mucho más interesante ¿Vale? Si yo elimino este vértice Me va a eliminar Las que aparecen así Así que le voy a dar Botón de la derecha Y eliminar el vértice Vale Perfecto Vamos a ver Si yo elimino este vértice Me elimina todos esos ¿Sabes que? Pero yo no quería hacer eso De hecho Porque si yo lo elimino Está muy bien Has eliminado todo Pero no quería hacer eso ¿Vale? Vamos a señalar de nuevo Todo esto Y le vamos a decir Pero y con caras Con caras Por favor Todas estas caras Y le digo que quiero Crear Con insertar Una nueva cara Y la pongo por aquí Ahí está Y ahora sí Ahora ya puedo señalar Todas estas cosas Esas caras De hacerle suprimir Y que se eliminen las caras Ahí ya tengo la clara boya ¿Vale? Esa clara boya Lógicamente La hay que redondearla ¿Vale? Esto me va a generar Una cantidad de vértices Increíble ¿Vale? Es más trabajo Para los modeladores Así que Allá ellos Tener en cuenta Que aquí Lo importante Es darle uso A la imaginación ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Es coger Y la voy a excluir En el eje de la I Muy importante Lo voy a poner así Un poquito más estirado Y ahora con un control B Control B B, 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 B Decirle Que le cree eso Y ahí ha quedado La clara boya Súper bien Súper bien definida Y todo O sea Como podéis ver Ha quedado Bastante bien ¿Vale? Bueno Ya tenemos ahí La parte de arriba Y tal Que es bastante interesante ¿Vale? Vamos a crearle aquí Aquí podría haberle hecho Otras cositas Pero bueno Está bien así Bien Vayamos Vayamos allá Vamos a ir a la parte Esta de aquí En esta parte de aquí Voy a aprovechar esto Para hacer algunas cosas ¿Vale? Obviamente Yo lo que quiero hacer Es redondear Esta parte Que tengo justamente aquí La quiero redondear ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Es para no afectar A todo lo que hay ¿Vale? Vamos a irnos al 1 Lo vamos a llevar Justamente aquí abajo Esa es la que yo quiero Y la vamos a girar La vamos a rotar La vamos a rotar Rotar en cuanto al eje ¿De cuál? Bueno Vamos a primero A llevármelo para arriba Yo creo que es Go En cuanto al eje De la Z Lo voy a llevar ¿Ves? Pero si lo voy con Go Me queda eso Así que sería Excluir en el eje De la Z Y que venga Justamente Por aquí Ahora lo que voy a hacer Es rotar En el eje Sí Ahí Muy bien Rotar Más o menos Que quede Más o menos así Bien Y ahora Estruyo Hasta aquí Le voy a decir Que quiero Escalarlo Escalar Así Así Más o menos Estruyo Enter Ya está Enter Estruyo Vuelvo a estudiar Un poquito ¿Vale? Le digo Que quiero Escalarlo Si lo vemos Desde aquí Lo vamos a ver Mucho mejor Ahora le digo Que quiero Estruir Ahí lo podría poner Y ahora le voy a hacer Una cosa muy curiosa ¿Vale? Voy a Estruirlo un poquito Le digo Un escalado Un poco más grande Y lo voy a Redondear Es decir Le voy a hacer Un control Bevel Un bevel Que sería Una cosita Así Más o menos ¿Vale? Claro Lógicamente Si yo hago Un bevel Control V Yo me hace Ese cambio Pero también Puedo incluirle Un número De 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 Para que me cree Justamente Ese Ese El Reborde Que hay Ahí También La oportunidad Podría haber hecho Desde aquí ¿Vale? Podría haber cogido Todos estos De aquí Haber cogido A ver Esta A ver ¿Me dejas? Sí Podría haber cogido Con él Todas esas Haberle dicho Un control Un control B Un bevel Cambiarlo De esa manera Y me quedaría De esta manera ¿Vale? Con lo cual Está quedando Bastante bien Este de aquí Lo voy a subir Dejadme un segundo Que se me ha muerto El modelo ¿Vale? Se me ha apagado La 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 imagen ¿Vale? Bien Y ahora Lo que voy a hacer Es muy curioso Porque voy a subirle Le voy a subir Para acá ¿Vale? Un poco Por aquí Ahora Voy a Excluirle Un pelín Esto Y desde aquí Le voy a hacer Un bevel O pongo Una escala Escalar ¿No? He dado Un escalado A todo esto Que sea así Y ahora Le voy a decir Control B Pero claro El control B Tiene que ser En el lateral ¿No? Así que vamos A decirle Que quiero Escalarlo Hacia arriba Y ahora Sería Con cada una De las líneas Que hay ahí Es decir Quiero escalar Con esta Las aristas Más bien Con esta Con esta ¿Qué tal Si te lo llevas abajo? Que no lo estoy viendo Y con esta Y ahora ya Tengo todas Le voy a dar El control B Voy a estirarlo Un poco más Para que me quede Más o menos Ahí ¿Veis que ahí Se me están cruzando O me crean? Me crean Sí Me están cruzando Ahí Vale Ahí lo tengo Y me aparece Un tanto Curioso ¿No? Bien Ahora lo que voy a hacer Es directamente Esta de aquí ¿Vale? Voy a señalar La cara Esta cara Le voy a dar Un escalado En cuanto al eje De la Vamos a poner La Y A ver ¿Dónde tengo la Y? Sí En cuanto al eje De la Y Y lo voy a poner Más escalado Más así O más hacia afuera Más hacia afuera Y ahora un escalado En cuanto al eje De la Z Perdón De la X Y ya que me quedaría Bastante Bastante chulo ¿Vale? También podría haberle Hecho una cosa Y es que Todos esos ahí Ves todos los que va Generando ¿No? Bien Pues vamos a ver Le vamos a hacer Algo muy curioso Por aquí Esta parte de aquí Esta cara de aquí Voy a decirle Control R Y que me haga 3 Ah 3 Pink Pink Bien Y de aquí va a salir Algo En el geste caras Voy a coger esta A ver ¿Cómo quedaría? Quedaría muy bien Y en esta de aquí Le voy a hacer Que salga Algo Hacia la derecha ¿Vale? Para que sea así Como una especie De tubo ¿Vale? Entonces le digo Que quiero excluir En cuanto a la X Y que se venga Justamente hasta aquí ¿Vale? Bueno Hasta aquí Más bien ¿Vale? Porque ahora Fijaros muy bien Que yo lo que voy a hacer Va a ser Voy a acercarme Lo voy a Dejar más o menos Esto sería Visto desde aquí Lo voy a dejar Más o menos Como un cuadradito ¿Vale? Entonces le voy a decir Un escalado En cuanto al eje De la Estoy viéndolo Desde donde Sí En cuanto al eje De la Y Y que lo haga Un poco Un cuadradito ¿Vale? Ahora A ese cuadradito Le voy a hacer Un control Control B ¿Vale? Para que lo redonde ¿Vale? Pero no puede ser Desde ahí Escape Tiene que ser De cada una De las aristas Que hay por ahí Entonces Lo que voy a hacer Es ponerle Aquí Escalado No Sería Excluir Un poquito Por aquí ¿Vale? Estas partes De aquí Cada uno De ellos No Estás cogiendo Lo que no es Ahí estás Y ahora Le voy a decir Que quiero Un control B Que es para El Bevel No Tampoco ¡Jo tío! No vale Vale Has cogido Todas Vale Has cogido La Es en aristas Las aristas Son las que quiero Modificar Cojo esta Cojo esta Y ahora las de abajo A ver como ponemos El culete Para cogerlas Ahí Y ahí Y ahora ponemos Control R Perdón Control B Y así ya Va a dar la sensación De que es algo Algo Como una especie De enchufe O algo Ahora voy a coger Esta cara He dicho cara Tío Esta cara De aquí Vamos a venirnos Por aquí Necesito estar aquí Necesito venirme En el Sí Tres Vale En el uno Vale Y la voy Voy a hacerlo Un poco así Y digo que quiero Estuir Estuir Más o menos Hasta aquí Vale Veis que me lo ha hecho Bien Ahora voy a hacer Una cosa Voy a Coger Voy a decirle Que quiero Y Estuir Estuir Un poquito Más Pero desde ahí No lo voy a poder ver Tengo que estar aquí Para poder Hacerme una idea De que es lo que quiero hacer Estuir Un poquito más Un poquito más Ahí Que sea más o menos Por ahí Control Z Si lo hiciéramos Desde aquí Lo veríamos Mucho mejor Vale Bueno En teoría Vale Bueno Bueno Venga Vamos a ver Desde 3 Ahí Tiene que tener Esa dimensión Así que le voy a dar Un escalado Que tenga más o menos La dimensión Del otro Vale Ahí está Bien Ya tengo la dimensión Del otro Vale Con la Z Sólido Me voy Al frontal Le digo Quiero un escalado No un escalado No Quiero un Estuir Que venga Para acá Podríamos Hacerlo así Vale A ver Cómo quedaría Si va quedando Mejor Vale Vale Le estamos dando Una dimensión Yo quisiera Que esto viniera Un poco más Para allá Vale Pero A ver Cómo lo vamos a hacer Es excluir Tengo que estar Situado En este Y ponerlo Un poco más Pequenito Para ver Hasta dónde Quiero Quiero que llegue Justamente hasta ahí Vale Justamente hasta ahí Vale Que se meta Justamente ahí Entonces le digo Justamente Un excluir Que venga Más o menos A esta distancia Si A ver En el 1 Si Podría ser Aquí Vamos a acercarnos Le tengo que decir Ahora Un escalado No es un excluir Ahí está Le vamos a decir Que queremos Un escalado Más o menos Hasta ahí Un poco más grueso Que el anterior Más o menos Tenemos Un excluir Y un escalado Un excluir Hasta aquí Donde le vamos a hacer Un escalado Escalar Y lo vamos a cerrar Casi Vale Bien Ahí lo tenemos Ahora fijaros Que me ha generado Aquí Una serie de elementos Vale Que bueno En realidad Me parece muy Muy divertido Pero yo lo que quiero Es utilizar Estos de aquí Vale Este Este Y este Vale Tenemos que mirar A ver Cómo van Yo creo que sí Que lo vamos a hacer Vamos a estirarlos Escalar En el eje de la Z Un poquito Hasta ahí Y una vez Que ya los tengo Ahí Lo que quiero Hacer es Un excluir No Quiero un escalado Sí Ahí estaría bien Ahora quiero Un excluir Hacia abajo Un pelín Nada más Y voy a acercarme Veis Aquí lo difícil Es ver Cómo vamos a poner El culete Para que esto Vaya bien Y ahora le digo Que quiero Insertar una cara Por aquí Donde esas caras Las voy a Le quiero hacer Algo interesante Que es Un bebel Control V No Definitivamente no Tengo que coger Pero son las Las aristas Esta arista Esta 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 Le voy a hacer Un escalado Pero para ello Tengo que estar Situado En la parte de abajo Y no lo voy a poder ver Así que tiene que ser Un poquito Abajo Vale Lo más De pie Que yo pueda Vale Vamos a ver Si lo podemos ver Desde abajo No Eso sería Desde atrás Desde abajo Sería eso Vale ¿Qué has hecho? ¿Dónde estoy? ¿Veis que me he ido? Me he ido Me he ido Me he ido Lo más de pie Que tengo Es eso Hacia acá Bien Le voy a hacer Un poco Un escalado En el eje De la Esto sería El ancho Entonces En el eje De la Y No De la Y No es De la X Vamos a ver Escalado En el eje De la Si Tiene que ser En el eje Del ancho No Del ancho Es de la X Lo voy a poner así Para que sea Más o menos Un cuadrado Ahí lo tengo Ahora señalo Esta 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 No No me está cogiendo Esta 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 Y esta Las voy a Control V Las voy a redondear Un poquito Pero claro Esas de ahí No tenía que redondear Tienes que redondear Las de los bordes Vale Para eso necesito Excluir Eso de ahí Hacia acá Vale Muy bien Y ahora ya tengo Eso excluido Vale Tengo que coger Que has hecho Has excluido Como toda la gana Excluir en el eje Que has hecho Vamos a coger Dios Vamos a coger Las caras Vale Cojo esta cara Esta y esta Y las voy a excluir Un pelín Vale Ahí está Y ahora voy a coger Directamente Las de los bordes Es decir Es un poco difícil Vamos a ver Quiero No caras Sino aristas Las aristas Esta Esta Esa de ahí Y a ver si Ponemos el culete De una manera Que podamos ver La de arriba Ay Que difícil Esto es un Y esta Bien Ahora voy a ponerla así Y digo que quiero Están todas No Si Control V Ahí Para que no se me solapen Mucha Ahí se me están solapando Unas cuantas Pero no pasa nada Más trabajo Más trabajo Eh Que has hecho He pinchado La que no era He ido a poner La que no era Claro He pulsado esa Esa no la quiero Ahora va Más porquería Es esta Bien Y ahora sí Ahora me lo tiene que hacer Control V Estiramos un poquito Para que quede un poco redondeado Tiene que ser Tiene que ser más o menos Por ahí Bien Y ahora voy a coger Esta cara Caras De las aristas De las aristas Voy a trabajar con las aristas Que seleccione Todas esas aristas Y ahora sí Ahora ya directamente Ya puedo hacer Lo que me dé la gana Vamos a pulsar En el 1 Y le vamos a decir Que las lleve Para abajo Excluir En el eje de la Z Ahí lo tenemos Mira que chulo Que me ha quedado Ahí lo tenemos Bueno pues Después de esto Yo creo que Está tomando forma Es algo muy muy curioso Lo que está sucediendo Vamos a ir Justamente a esta parte De aquí Porque quisiera Hacerle algo parecido Vale Me ha chafado un poquito El tener esto aquí Pero bueno Lo vamos a aprovechar Vale Porque vamos a hacerle Algo muy bonito Y es Con las caras Excluir Me gustaría Que fuera Directamente A ver ¿Cómo lo podemos hacer? Dejarme pensar Control Podríamos decirle Que queremos En las caras Es Coger Esta cara de aquí Esta de aquí Esta de aquí Y esta de aquí Vale Me voy a situar aquí En el lateral Y le voy a decir Que quiero excluirlas En el eje De la I Un poquito Hacia acá Un pelín Vale La voy a Escalar Un poquito Voy a excluir Hasta aquí Voy a volver a excluir Un poquito Así Más o menos Bien Y ahora Voy a coger Esas que tengo Más Estas de alrededor No Has cogido Las que no eran Bueno Voy a tener que hacerlo A mano No pues No pues Sí ¿Por qué me haces esto? Hay una forma Para hacerlo Mucho más sencillo Vale Pero yo quiero Que veáis Esa Exactamente Las caras Que se están Cogiendo Vale Voy a coger Esta Esta Y esta Vale Todas esas caras De ahí Las voy A estirar A escalar Vale Claro Tengo que estar Desde el frontal Y digo Voy a escalarlas Y le hago Una cosita Así Vale ¿Cuál es el problema? El problema es que me ha hecho Fíjate lo que me ha hecho Me ha hecho una cosa muy rara Ahí Es como No sé Es una cosa muy Muy extraña Bien ¿Qué es lo que teníamos Que haber hecho? Teníamos que haber Cogido Aquí le voy a pulsar Un control T R Voy a pinchar uno Y me lo llevo Lo máximo que pueda Ahí Ahora sí Que voy a poder permitir Porque tiene unos vértices Ahí en los bordes Vale Así que vamos a seleccionar Las caras Selecciono desde aquí Esta Esta Y esta Esta A ver cómo ponemos El culete Aquí está Esta Esta Esa Esa Y esta Vale Esas caras Las voy a estirar A Es La vamos a A escalar Y le pongo una cosita Así más o menos ¿No? Y ahora sí que sí Ahora ya ha quedado Bastante Bastante chulo ¿Vale? Vamos a intentar Escalarlas en cuanto a la I ¿Vale? Para que no sea tan gordo Escalamos en cuanto a la I Ahí está ¿Vale? Perfecto Ya tenemos esa parte ahí ¿Vale? Ha quedado Ha ido quedando Bastante bien ¿Vale? Bien Vamos a ver Aquí hay una cosa Que a mí me gustaría hacer Y es Voy a insertar Una nueva cara Que sea Esta Vale Esa cara la voy a excluir Que es otra de las formas de hacerlo Ahora voy a coger Voy a rotar Así Voy a excluir He dicho rotar Excluir Un poquito Tendría que tenerlo aquí En este de aquí Vale Voy a rotarla Voy a excluir Voy a rotar Voy a excluir Vuelvo a excluir Y fijaros Que guapo Porque ahora lo que vamos a hacer Es coger Esta Sería Justamente esta Vale Esa Esa Ahora va a ser más sencillo Porque Esta Y la de abajo Y la vamos a escalar ¿Vale? Escalar A ver ¿Qué me ha hecho? Sí Y ahora tenemos que escalarla En cuanto a Lo que es el eje de la X Ah ¿Qué has hecho? Vale Bien No Vamos a escalarla En cuanto al eje de la Z ¿Vale? Escalar En cuanto al eje de la Z Vale Voy a escalarla En cuanto al eje de la Y Ahí tenemos Una parte interesante ¿Vale? Y Que sería un Un trozo Algo interesante Para poder trabajar con ello ¿Vale? Ahora nos vamos a los vértices ¿Vale? Voy a seleccionar Estos dos vértices Y le voy a decir Que go En el eje de la Z Para crearle Una cierta irregularidad ¿Vale? Ahora voy a seleccionar Este vértice Y este vértice Y le digo que go En el eje de la Y Que Perdón De la Z Que sería la Vertical Ahí lo tenemos Pero quiero Tapar esa parte De ahí ¿Vale? En todo esto Le voy a escalar En el eje De la X Para hacerlo Más pequeñito Aquí también Podría haberlo hecho Escalar en el eje De la X ¿Vale? Estos de aquí No me importa Que sean más gordos ¿Vale? Le vamos a hacer Que no sea Tan así ¿Vale? Sino que Vamos a crear Aquí Una variación Control R ¿Vale? Que lo cambie Por ahí Vamos a ponerle aquí Por ejemplo En este lado De aquí ¿Vale? Y directamente Lo que vamos a hacerle Es directamente En esos dos vértices Que ha creado Este Y S Los voy a llevar Para abajo Go En el eje De la Z Muy bien Y ahora Estos de aquí Estos dos Que tengo aquí Go En el eje De la Z Ahora Estos dos Que tengo aquí Go En el eje De la Z Y ahora Este Y este Los voy A excluir Voy a crearme Aquí Esos dos A lo mejor Debería De haberlos Bajado ¿Vale? Pero bueno Están bien Ahí ya tenemos Esos Este Y este Me van a funcionar Mejor Si los escalo En el eje De la X Fenomenal Y ahí ya tenemos Y ahí ya tenemos A lo mejor Para que me funcione Mejor Tengo que Escalarlos En el eje De la Z ¿Qué has hecho? No, no es escalarlos En el eje de la Z Control Z Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer es Movertelos Go En el eje De la Z Y que se vayan Para arriba Y ahí estaría Justamente Vale, bien Este y este Tienen que estar Un poco más Orientados Go En el eje De la X Para que esté Un poco más Para acá Vale, como cubriendo Esa parte de ahí Y estos dos También me van a funcionar Mejor Si le digo Go En el eje De la X Que es el ancho Vale Desde arriba Ahí hay Una Un pequeño fallo ¿No? De Que sería Este Y este Los voy a mover Go En el eje De la X Bien Y Yo creo que estaría Bastante bien ¿Vale? Porque eso podría ser Como si fuera Una de las aletas Que pudieras llegar a tener Ahora Tenemos más o menos Esta Esta forma ¿No? Esta forma Le falta un poquito Hacerle la La parte más interesante Que es esta de aquí Esto ya lo habíamos Cambiado ¿Vale? Lo habíamos puesto bien Y tal Pero le falta la parte Esta parte de aquí Con estos Estas caras Que tengo yo ahí Vamos a hacer algo Muy especial Muy pero Que muy especial Pero no ahora Si no Me viene ¿Vale? Como dice Es decir En gladiator Mañana Vale pues Vamos Os dejo aquí Con esto Un fortísimo abrazo Nos vamos a ver Vamos a ver Como se vería Directamente El objeto En el edit mod Y ahí lo tenéis Que está quedando Muy bien Ha quedado muy bien Faltaría cambiarle Algunas cosas Pero bueno Está bien Así que Un fortísimo abrazo Y nos vemos Hasta la vista Hasta la vista Chao